Música Señoras y señores, es el Norte Chico de Chile, desde Ballenar, aquí están los super, super, super escorpión Por el que vos, se nota que no me querés, y yo me refugio en algo Música Y ya se va a llenar, para todo que amas Música Auténticos y originales En esa cerveza quiero tomar, en esa cerveza quiero tomar y así olvidarte De aquella trampa, de aquella trampa brutal En esa cerveza quiero tomar, en esa cerveza quiero olvidar, olvidarte Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque no, se nota que no me querés Se nota que ya da de amor Entonces yo me avance y yo me refiero al arco Se nota que no me querés Se nota que ya da de amor Entonces yo me avance y yo me refiero al arco Amor, amor Y las palmas de arriba, las palmas de arriba Es el 20, chicos, chile De ese va a llenar Otra cerveza quiero tomar Otra cerveza quiero tomar Y a solvidarte De aquella trampa De aquella trampa mortal Voy al miedo Se nota que no me querés Se nota que ya da de amor Entonces yo me avance y yo me avance y yo me avance Tengo la razón Se nota que no me querés Se nota que ya da de amor Y las manos bien arriba, las manos bien arriba, las manos bien arriba Auténticos, muertos de la cumbia Y las manos bien arriba, no te recomiendo Y las manos bien arriba, no te llaman, no te llaman Y yo me refugiando, ahora que no me querés Si nunca te llaman de amor, entonces ya no hay más que ser Y yo me refugiando, amor, amor Desde la llenar, para todos en el agua, los brindamos a la barca, siempre detenidos Auténticos y originales, ya tú sabes Y la palma se ríe Arriba las manitos, y arriba las manitos, y arriba las manitos, y arriba las manitos, y arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Usted amiga, otro recuerdo para el corazón, aquí están los chicos que le canta del amor, los super escorpión ¡Qué difícil es pedirte que me ame, más difícil es pedirte que me quede en el sabor! Me digan las heridas, con un beso, me llenamos el amor, porque muero, pequeña mía, deja que te ame, esa noche te lo pide, te lo ruego Cordéname, cordéname, a vivir con tu amor, cordéname, cordéname, que ya no puedo estar sin ti, mi amor Cordéname, déjame, a este peso de tus besos, quiero vivir toda mi vida, amándote Y quiero, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Cordéname, mi amor, y la mano viene arriba ¡Qué difícil es pedirte que me ame, más difícil es pedirte que me quieras, mi amor! Me digan las heridas, por un beso, me llenamos el amor, porque muero, pequeña mía, deja que te ame, porque esa noche te lo pide, te lo ruego Cordéname, 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 a vivir con tu amor, cordéname, cordéname, que ya no puedo estar sin ti, mi amor Cordéname, cordéname, a este peso de tus besos, quiero vivir toda mi vida, amándote Arriba las manitos, arriba, arriba las manitos y arriba las manitos ¡Arriba las manitos! Esta canción que viene a continuación Para todas las chicas lindas Con mucho amor Es especial para ti mi amor Que todo dice así Nuestro tipo Con sabor a cumbia ¡Báinalo, báinalo! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba!